Hola Capricornio, bienvenidos nuevamente al canal, soy Emperatriz del Girasol y antes de empezar con su lectura voy a sacar uno o dos números, aquí han salido tres desde mi punto de vista está el número 7, el número 12 y el número 8 7, 12 y 8 van a ser números importantes para ustedes Capricornio pueden ser mensajes de sus guías así que les recomiendo que busquen el significado de estos tres números o tal vez alguno de ellos que les llame la atención particularmente para que puedan obtener más información y también no se olviden de complementar esa lectura con la de su signo ascendente, lunar y menos así que Capricornio vamos a hacer una cruz celta y vamos a preguntar la energía del momento presente alrededor de ustedes en estos momentos tengan en cuenta ya estamos en transición hacia un nuevo mes así que son nuevas energías incluso también lo que vamos a estar atrayendo una carta por favor, muy bien, han salido dos, esta no se dio vuelta, la voy a regresar y sale la carta del 3 de copas esta es una época o va a empezar a ser una época Capricornio de celebraciones siento más que todo que van a celebrar metas u objetivos o alguna meta o algún objetivo que ustedes o con el que ustedes hayan estado tratando de trabajar con el que ustedes hayan tratado de manifestar en la base Capricornio, para muchos esta meta o este objetivo incluso también puede tener que ver con alguien particularmente porque miren que en la base se está quedando la carta del 4 de bastos 4 de bastos, la carta del 11-11 almas gemelas, llamas gemelas, conexiones espirituales en nuestra vida que llegan a enseñarnos algo, a demostrarnos algo y a brindarnos también algún tipo de milagro o bendición la carta del 4 de bastos es literalmente una celebración y hemos tenido como ya les dije la carta del 3 de copas que también obviamente nos están hablando de celebraciones el regocijarnos en una celebración signos de agua presentes, cáncer, escorpio, piscis y la carta de signos de fuego también aries, leo, sagitario así que tal vez Capricornio, algunos de ustedes estén lidiando con uno de esos signos tómenlos si es que sea el caso de esa forma pero recuerden que es la energía que ustedes están atrayendo hacia ustedes en este instante, en estos momentos una energía de una persona con la cual podamos compartir nuestra vida alguien con quien de verdad podamos simplemente ser alguien que por alguna razón me da la energía de que está a la altura o que va a estar a la altura de ustedes Capricornio, pero la carta del 4 de bastos es el sentirnos completos el sentir felices el sentir que no hay nada o algo que nos esté faltando es esa sensación como que ok, a partir de ahora solamente voy a vivir mi día a día porque siento que estoy obteniendo todas las cosas todas las situaciones o las digamos bendiciones que tanto estoy tratando de atraer recuerden que esta carta del 3 de copas es el celebrar con personas genuinas alrededor de ustedes Capricornio un logro o una meta algún objetivo que ustedes se hayan trazado esta es una época en la que es importante sentirse orgullosos de ustedes mismos Capricornio pero vamos a ver cuál es el obstáculo sin embargo cuál es el obstáculo para este 3 de copas para esta celebración muy bien y la carta que sale se dio la vuelta incluso fue la carta de el perdón ese es el paje de espadas que nos está hablando signos de aire, géminis, libre, acuario y en la base se queda la carta del emperador a veces el no planear lo suficiente la carta del paje de espadas nos habla de una energía a pesar de que es muy intrépida y se lanza digamos a las nuevas experiencias en una forma de obstáculo esta carta nos está hablando de mucha inmadurez de algo de alguna lección que nosotros debemos aprender pero que todavía estamos repitiendo posiblemente la carta del paje de espadas también nos está hablando de alguien que digamos puede estar los espiando sí, tómalo en cuenta por favor pero sobre todo es es una energía de de prometer muchísimo de hacer muchos planes pero eventualmente que esos planes o que esas promesas no necesariamente se lleven a cabo es literalmente una energía de inmadurez de la cual ustedes tienen que alejarse no sé si sean la energía de ustedes Capricornio lo dudo honestamente como me da mucha energía de signos de aire géminis, libre, acuario pero el obstáculo aquí también está en que estamos repitiendo algún error sí hay algo Capricornio algo que ustedes están repitiendo que digamos incluso si es que es con una situación nueva o una persona nueva puede ser un error del pasado que todavía estamos cometiendo a pesar que no nos no nos demos cuenta en este instante sí la carta del paje de espadas como una carta de obstáculo nos habla de una lección que todavía no hemos terminado de aprender ojo estamos a punto de sí porque esta carta se mueve con mucha mucha velocidad pero no hemos terminado de aprender una lección eso es lo que ustedes están por eso es que no llega esta celebración todavía porque estamos en medio del aprendizaje de una lección ¿qué es lo que quiere decir esto? que obviamente toda esa sabiduría se va a convertir eventualmente en una prosperidad en una riqueza en una abundancia la carta del emperador esta sensación de poder esta voz de mando que ustedes puedan tener capricornio súper importante la carta del emperador porque nos habla del poder manifestar de forma física muchos de nuestros deseos finalmente también es una carta perdón que a pesar de que nos habla de una energía bastante autoritaria es alguien que sabe hacer las cosas es una persona súper inteligente súper digamos organizada bastante estable que sabe crear digamos una estructura etc es la energía literalmente de ustedes también capricornio a pesar de que esta carta representa el signo de Aries es una energía bastante paternal alguien que quiere proteger la energía de la emperatriz es una energía maternal alguien que quiere cuidar pero en este caso ustedes capricornio sienten que tal vez quieren proteger a alguien o incluso quieren proteger a muchas personas a su alrededor amistades familiares etc dándoles buenos consejos a pesar de que a veces obviamente las personas toman sus últimas decisiones ellos terminan haciendo lo que ellos creen conveniente pero capricornio de verdad que lo que ustedes brindan digamos al exterior es mucho conocimiento no dejen de hacerlo no dejen de dar consejos de dar sus opiniones porque de verdad pueden cambiar muchas cosas dentro de personas también así que vamos a ver lo que está oculto de ustedes en estos momentos recuerden que el obstáculo es simplemente incluso nuestra mente si nuestra mente nos puede estar jugando una mala pasada estamos cambiando de mes estamos en plena transición por eso es que muchos pueden estar sintiéndose de verdad incluso físicamente muy cansados como si incluso se van a dormir despiertan y como si no hubieran dormido nada se sienten muy muy tensos cansados pueden estar teniendo dolor bastante en los hombros digamos alrededor del cuello sobre todo una sensación de estrés por momentos pero capricornio recuerden que mientras más incómodos digamos por así por así decirlo nos sintamos en nuestro cuerpo quiere decir que estamos purgando algo quiere decir que estamos sacando energías fuera de nosotros y por eso es que nos sentimos tan cansados porque nuestro cuerpo está literalmente trabajando incluso mientras dormimos también esta carta del emperador es es el arcano mayor con más digamos con más poder tanto como la emperatriz son seres supremos son personas que hacen el bien que obran muy bien y que así de bien también pueden obtener una riqueza una estabilidad económica bastante energía también de querer compartir la vida con alguien incluso también el nombre Iván puede ser importante para alguien pero vamos a ver Capricornio ¿qué es lo que está oculto? ¿sí? ¿qué es lo que está oculto de ustedes? ¿qué es lo que no ven en estos momentos? lo que está oculto de ustedes es el comienzo la carta del loco el arcano mayor número cero que nos está hablando de Aries de Libra también y miren que eso es lo que está oculto de nosotros por eso Capricornio es que a veces como les digo nuestra mente nos puede jugar una mala pasada claro que queremos esa celebración claro que queremos esa unión incluso también si es que estamos esperando a alguien pero la carta particularmente del loco en una energía de algo que está oculto lo que ustedes no ven es que este comienzo esta nueva aventura digamos Capricornio está aquí para quedarse ¿sí? llega porque llega no lo duden por un segundo sus vidas van a transformarse rápidamente en cualquier en cualquier momento y sobre todo siento que aquí va a haber alguien que los va a venir a sacar de su zona de confort y miren que en la base se está quedando la carta del 8 de bastos puede incluso que esta zona de confort de la cual ustedes vayan a salir tenga mucho que ver con algún dinero que pueda llegar porque nos están hablando del 8 de bastos con la carta del loco es decir ustedes reciben noticias de un comienzo puede ser una oferta de trabajo una oferta romántica pero las noticias buenas noticias comunicación constante estable la carta del 8 de bastos es el empezar a sentirnos muy entusiasmados por todo lo que está por llegar la energía nuevamente de signos de fuego Aries Leo Sagitario pero vamos a ver la energía del pasado ¿cuál es la energía de ustedes Capricornio hacia su pasado? y sale la carta del 9 de bastos ustedes no se dan por vencidos saben que si algo en el pasado no se dio saben que si algo si una oportunidad no llegó a darse en su momento no es porque no se iba a dar sino porque no era el momento de aquí está la carta de la muerte muerte y renacimiento miren que recién el 23 de abril habíamos pasado la luna llena en el signo de escorpio y justamente acá está representada con la carta de la muerte esta transformación esta sensación de ya no poder más y finalmente no dejar que simplemente el universo se encargue del cambio de la transformación en nuestra vida la carta del 9 de bastos es el último guerrero en pie a Capricornio es la persona que a pesar de las dificultades ustedes a pesar de las dificultades que pasan día a día a pesar de lo que la mente nos puede poner en medio ahí para sentirnos mal porque muchas veces puede pasar el ego nos pone ideas bastante negativas a pesar de todas esas situaciones ustedes todavía siguen de pie ustedes todavía siguen con una energía de saber de sentir o de presentir de que de verdad hay algo bueno a punto de llegar porque es que va a llegar literalmente el comienzo se manifiesta el comienzo llega la oportunidad esta llamada este mensaje los va a hacer felices en menos de un minuto Capricornio y sobre todo que hay mucha transformación de promedio obviamente que para que pueda venir esto bueno esto nuevo tantas cosas tan bonitas tienen que haber términos también tenemos que dejar cosas alejarnos Capricornio que siento que esta va a ser una época en la que el universo ya no los va a dejar procrastinar tanto en tomar una decisión sino que si nos empezamos a demorar en tomar una decisión el universo simplemente no nos va a empujar a la piscina sepamos o no sepamos nadar porque ya no podemos procrastinar tanto la toma de una decisión si no podemos estirar tanto una situación que no nos está trayendo nada bien simplemente para ver si de verdad hay un cambio después aquí hay una transformación si es que algunos de ustedes ven mariposas tómenlo como una señal es muy bueno también nos habla de mucha suerte mucha transformación evolución en nuestra vida pero ¿qué es lo que es visible o qué es lo que ustedes van a ver o que van a ser testigos de Capricornio? muy bien la carta de la reina de copas y en la base se está quedando la carta del ocho de pentáculos es momento de trabajar en nuestras emociones en nuestros sentimientos pero también es momento de no solamente obsesionarnos con el trabajo obviamente el trabajo no es interesante es importante no nos decepciona no nos pone mal humor aunque a veces también pero esa energía que tienen ustedes de enfocarse con tanto detalle y hacer que las cosas funcionen de forma casi mágica Capricornio de verdad que tienen que ponerlo a prueba también en esta área sentimental porque aquí viene alguien que vale la pena aquí viene alguien que quiere compartir literalmente su vida sus días con ustedes y sobre todo trabajar en equipo ocho de pentáculos es el poder enfocarnos en algo en una forma en la que nos vamos a sentir felices de enfocarnos en eso no lo vamos a ver como algo pesado no lo vamos a ver como un deber como algo que tenemos que hacer sino como algo que queremos hacer trabajar no solamente en nosotros trabajar en nuestra relación en nuestro ambiente laboral con nuestra familia el ser más comunicativos muchísimo más de lo que ya son Capricornio y todo ese esfuerzo de verdad que se va a ver reflejado miren el tamaño gigante de la moneda que tiene la persona aquí en la mesa que está obviamente trabajando con esta con esta moneda signos de agua presentes cáncer escorpiopisis aries leosagitario libra aries nuevamente y vamos a ver el futuro inmediato para ustedes Capricornio y finalmente terminan de trabajar para que esta oportunidad si se dan cuenta la carta que se había quedado del ocho de pentáculos la persona estaba trabajando en este pentáculo estaba digamos con las herramientas y aquí ya ha terminado su obra de arte aquí ya es cuando ustedes finalmente Capricornio obtienen lo que desean tanto y todo de verdad a la única persona en la que van a tener que agradecer por todo lo que van a tener es a ustedes mismos a nadie más que a ustedes mismos van a sentirse de verdad súper súper orgullosos de algo que vayan a lograr alguien le puede gustar mucho las manzanas verdes sí particularmente alguien podría muy bien también estar haciendo limpieza y la carta del siete de bastos protejan su energía porque cuando obtenemos cosas importantes cuando tenemos digamos ofertas oportunidades etcétera que pueden llegar a ser muy buenas lamentablemente también atraemos un poquitito de envidia de celos así que nada perdemos salvaguardando nuestra energía cuidando nuestra energía protegiéndonos usando algún tipo de amuleto usando algunos cuarzos incluso también ¿no? este que se le conoce como el evil eye algunos pueden usarlo como una pulserita eso los va a proteger también va a alejar mejor dicho el mal de ustedes así que capricornio voy a sacar una sola carta de aquí para ver qué mensaje tienen sus guías para ustedes muy bien por dios capricornio ustedes están bendecidos la carta la carta de la reina del otoño esta carta dice reflexiva amable creativa e ingeniosa la liebre belga te dará un consejo práctico y creativo y tú deberías seguirlo punto por punto céntrate solo en lo positivo de cada situación o persona las flores amarillas pueden ser importantes para alguien recuerden que los conejos ¿no? cuando se cuando digamos hay una hembra y un macho y se cruzan se multiplican pero en un abrir y cerrar de ojos así nos habla también de esa riqueza por eso es que esta conejita está usando digamos esta corona porque nos habla de la reina de pentáculos así que vamos a ver capricornio qué es lo que nos dice el libro del tarot de los animales con esta reina de oros aquí presente ¿sí? vamos a ver muy bien muy bien aquí está reina de otoño cuidar y nutrir a otras personas justamente que estábamos hablando de eso ser un gran padre me parece que había salido la carta del emperador y dije que había una energía muy paternal ¿sí? como les digo capricornio siempre parece que el último mensaje en resumen sus guías quieren resumir toda la lectura aquí dice el talento para hacer dinero equilibrar el lujo con lo práctico no les estoy mintiendo aquí lo voy a dejar lo pueden pausar ¿sí? cuidar y nutrir a otras personas ser un gran padre el talento para hacer dinero equilibrar el lujo con lo práctico así que el significado de la carta dice la aparición de la liebre belga simboliza el hecho de recibir un consejo excelente esas palabras sabias tanto en un sentido práctico como creativo han de ser seguidas con precisión en este momento es importante para ti tomarte tu tiempo para cuidar y nutrir aquellos a los que amas busca lo mejor de cada situación persona o asunto céntrate en ello y haz caso omiso del resto no dudes en ocuparte tú mismo de las cosas si te sientes inclinado a hacerlo de todos modos eres tú quien sabe mejor que nadie qué hacer la liebre belga representa una persona excepcional reflexiva atenta con los demás y dotes artísticos con un gran sentido de los negocios alguien con los pies en la tierra que tiene un buen ojo para el estilo y el lujo Capricornio los están describiendo de pies a cabeza siempre están dispuestos a ayudar pero a diferencia del cisne es la reina de verano que me parece que está hablando de la reina de copas se entrega a sí misma en exceso sabe mantener sus límites es decir ustedes saben mantener sus límites Capricornio cuentan con el don de saber proporcionar un aspecto elegante tanto a los objetos como a las personas y además es una madre excelente las liebres son un símbolo ancestral de creatividad fertilidad y abundancia son tan fuertes y resilientes que a diferencia de sus primos los conejos se valen por sí mismas poco después de nacer las liebres salvajes sufren con frecuencia la persecución de los depredadores y por ello simbolizan la capacidad de sobrevivir gracias a su estado alerta y su forma rápida de pensar este hecho ha dado lugar a que las asocien también con la humildad y con el mensaje de no subestimar jamás a las personas que nos rodean las liebres son tradicionalmente un signo de buena suerte así que esta carta indica además que pronto se te presentarán maravillosas oportunidades así que capricornio que hermoso mensaje a mi me ha encantado honestamente de principio a fin es literalmente como les digo el libro tiene tanto detalle por eso es que no quiero dejar pasar el significado total de estas cartas literalmente los estaban describiendo esta carta está hecha para ustedes capricornio la estabilidad cuatro cartas por favor de aquí géminis el número tres pueden ser importantes muy bien una carta se cayó desde acá lo puedo ver es el número nueve así que voy a sacar dos más muy bien aquí está el número doce y una carta más por favor el signo de piscis y nuevamente el número doce en la base se está quedando el número tres y un segundo por favor para recoger la carta que se cayó muy bien es justamente la carta número nueve así que muy bien aquí han salido solamente dos signos signo de sagitario y signo de acuario el nombre rocío puede ser importante para alguien aquí está la letra r la letra q la letra b letra g letra c j la letra v letra z h f letra o p letra m i y la letra a a veces tal vez pueden resonar todas estas letras con ustedes capricornio espero de verdad que se haya sido y no solamente las letras sino toda la lectura completa si es que esta lectura les ha resonado ya saben los invito a que le den me gusta al video y que también no se olviden de dejar un pequeño comentario en la cajita de abajo de comentarios y obviamente suscribirse al canal para el nuevo contenido que va a estar llegando aquí cada día así que capricornio no se olviden de consultar también las energías de su signo ascendente lunar y venus para que puedan tener toda la información mucho más completa simplemente agradecerles a cada uno de ustedes por todo su cariño todo su apoyo semana tras semana de verdad mil gracias por toda su confianza un abrazo gigante a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren y nos vemos muy pronto